Deja de llorar, mujer. Escúchame una cosa. Puedes anular tu matrimonio. Es pecado, pero lo puedes hacer. Dominga, deja de estar haciendo lo que estás haciendo y ponme atención. Después te llamo. Hasta luego. Disculpa, José Pedro, estaba hablando con una... Sí, mi vida. Estuve averiguando de ese canalcito zurdo ese la red. No me digas nada, por favor. Que te calles. Sí, mi vida. Estuve averiguando los programas que hacen, ¿ya? Y mira, me di cuenta de algo. ¿Qué? Todos los días en la mañana hacen un programa que venden productos toda la mañana, de lunes a viernes. Ah, y ahí no les molesta el capitalismo, ¿ah? Ahí no les molesta el negocio. Sí, mira, después hacen un programa en la tarde que se llama Hola Chile. Ah, ¿y por qué no le ponen Hola Venezuela de frentón? Mira, después dan una teleserie que se llama Rosa de Guadalupe. ¿Y por qué carajo de Guadalupe si tenemos a nuestra Virgen del Carmen, patrona de las Fuerzas Armadas, ah? ¿Por qué tenemos que andar venerando santos mexicanos, caramba? Mira, después en la noche hacen ese programita de entrevista que se llama Mentiras Verdaderas. Ah, mentiras, mentirosas será. Después hacen uno que se llama Así Somos. Ah, es que es verdad. Así son. Marxistas. No, y los fines de semana hacen un programa que se llama Pauta Libre. Es un programa de entrevista y no me vas a creer. ¿Qué cosa? Lo hacen puras mujeres. No. ¿Y qué hacen las mujeres hablando? Qué dolor más grande pensar cómo están devotados los hogares de esas mujeres. Esos niños abandonados, esas empleadas comiendo la comida buena, tomando el café de grano. ¿Y qué hacen? ¿Cuándo se ha visto casquibanas hablando así? ¿Cuándo se ha visto una mujer que opina, caramba? Pero esto es lo mejor, Dominga. ¿Qué cosa, José Pedro? Los domingos, nuestro querido Checho Irane hace un programa de entrevistas. No te lo puedo creer, José Pedro. Sí, sí. Fantástico. Mira, ha entrevistado a José Antonio Casas, a la Tere Marinovic. Ella es fantástica. A Diego Chalper. Dieguito, el hijo de los Chalper. Sí. Y dime tú, ¿cuántas horas tiene Checho para ese programa maravilloso dentro de todo ese zurderío programático? A ver. Usted lo averigua al tiro. Mira, aquí dice que... Acá, acá lo estoy viendo. Una hora. ¡Zurdos de mierda!